Y parecía que mi pareja de baile me había plantado y Ross, tan gentil, se... ...ofreció a llevarme. ¡Qué tierna historia! Por Dios. Así que Ross, en la universidad, decidió aprovechar la ocasión de llevar a una chiquilla a su baile de graduación. Vaya, yo, en definitiva, nunca vi ese petardo. Bueno, voy al baño. Sí, tárdate mucho. Oiga, para que lo sepa, Rachel se graduaba del bachillerato y eso no era tan malo, y yo... Ross, oye, sé que estuve dándote cientos de golpes y... ...en parte es porque soy muy protector con Lizzie y en parte porque, bueno, eso me hace sentir bien. Tengo que admitir que después de estas maravillas que Lizzie me ha dicho y de las miles, miles... ...y miles de historias que Rachel me ha contado, ya... ...bueno... ...no eres... ...tan malo. ¿No tan malo? Lamento haber sido tan duro, pero tienes que entender que... ...sigo viendo a Lizzie como una... ...niña de 12 años. Ah, sí, ¿sabe qué? Sé de qué habla, yo siento igual. No comprendo. No, no, eso no, no hablo de que la vea como a una niña de 12 años, sino que yo tengo un hijo de 6 años y... ...yo sigo viéndolo como a un bebé. ¿Tienes un hijo? Sí, bueno, mi exesposa y yo tenemos la custodia de Ben y... ...ah, y para que lo sepa, Carol y yo estamos en excelentes términos, como sé que lo está usted con su esposa y... ...oh, lo siento, Rayos. Esto no es posible. No te preocupes, yo no sabía que estuviste casado. Ah, lo estuvimos, pero solo fue un... ...algo como un error enorme de borrachos. ¿Has vuelto? ¿Estuvieron casados? Oh, lo siento, hablaban de Emily's 6. Bueno, aunque si lo piensas, Ross aprendió algo bueno de cada matrimonio. ¿Cómo hacer el siguiente más corto? No, espera un momento, no es justo. Diablo, su matrimonio conmigo fue más largo que su matrimonio con Emily, aunque no me lo diga. Voy al baño otra vez. Vaya, qué gracioso. ¿Y, Ross? ¿Asesinaste a alguna esposa? ¿Sabe qué? Yo ya me cansé de todo esto, en serio, yo... ...yo sí quiero en verdad a su hija y la he tratado con nada más que respeto. Y si tiene algún problema conmigo, pues entonces... ...¿estás gritándome? Dios, no. ¿Sabes qué, papi? Si no te agrada Ross, está bien. Ya no me importa más. De todos modos, saldré con él. ¿En serio? Pues, si no le importa a ella, no me importa a mí, y no estoy gritándole. Vaya. ¿Qué te diré? Esto no hace que me agradezco más. Da igual, ya que yo tampoco me agrado tanto ahora, no. ¿Estás de acuerdo? Ah, sí, sí, eso creo. ¿A nadie le agrada a Ross? Ajá. Yo quiero a Ross. Ay, qué niña. Oigan, oigan, ya recordé otra historia de lo bueno que es Ross. Ah, da igual, Rachel. Nadie quiere a Ross ahora. Ah, de cuando eres odiosa. Amigos, hoy presentamos, Ross conoce al padre de Elizabeth. Amigos, hoy presentamos, Ross conoce al padre de Elizabeth.